...candidato de la mega coalición y próximo gobernador de Puebla. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para nuestra presidenta y les pido toda su atención, por favor. Muchas gracias, amigas, amigos, compañeras, camaradas. Estoy muy contento, disfruté, de verdad disfruté el debate. Porque yo me sentí acompañado de ustedes. Siempre me sentí acompañado de los brigadistas que en los cruceros hablan por mí. Siempre me sentí acompañado de las mujeres y hombres, de los jóvenes que están recorriendo el Estado. De las candidatas y candidatos, de nuestros candidatos al Senado, de nuestras candidatas, candidatos a las diputaciones federales. Y siempre me sentí acompañado de Pepe Chedragui, nuestro próximo presidente municipal. Me sentí acompañado. Por eso, quiero agradecerles a ustedes primero. Primero a ustedes, porque sé que tienen esperanza de que Puebla va a avanzar, de que Puebla se va a consolidar. Ahora, la tarea que ha hecho el gobernador Sergio Salomón de reconciliar a Puebla es una tarea que vamos a continuar. Reconciliarnos con los empresarios, con las mujeres, con los jóvenes. Reconciliarnos con las personas de la tercera edad, con todos. Tenemos que trabajar unidos para lograr la Puebla que nos merecemos. Hace un momento, cuando iba entrando al Consejo Universitario, vine pensando en el mes atrás que empezamos a trabajar en el debate. Y yo le quiero agradecer a Javier Sánchez Galicia, sus orientaciones. Le quiero agradecer a Dani, le quiero agradecer a Genaro, le quiero agradecer a José Luis, le quiero agradecer a mi coordinador de campaña también, a nuestro amigo Rodrigo Abdala, desde luego a todos, amigas y amigos, porque fueron momentos de aliento. Ya no pude contestar los mensajes que me mandaron por cientos esta mañana, donde me decían, ánimo Alejandro, algunos me decían, dale duro, otros no les contestes. Entonces, yo ya no sabía si le tenía que dar duro o no contestarle, la verdad. Y entonces dije, bueno, mitad y mitad para no quedar mal. Y eso hice. Pero, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, amigas y amigos. Ustedes son mi familia política. Ustedes son los que me han acompañado a lo largo de más de tres décadas, caminando en Puebla. Lo que he dicho, lo digo auténticamente. Yo amo a Puebla como ustedes. Yo amo cualquier, cualquier concepto que signifique el progreso de Puebla, cualquier idea progresista que sea a favor de la defensa de las mujeres, para mí significa amar a Puebla, significa amar a Puebla, significa amar nuestra entidad. Por eso, por eso hoy, solo vengo a darles las gracias a todos, a todas, a todes. Vamos a ser un gobierno incluyente. Vamos a ser un gobierno eficiente. No me gusta presumir, la verdad, cuando el candidato de la privatización del agua dijo que tenía experiencia, me dice mi esposa, tú le hubieras dicho que ganaste tres premios nacionales a la innovación gubernamental. Se me pasó, la verdad se me pasó, porque no me gusta presumir. Pero vamos a ser un gobierno exitoso. Vamos a trabajar. ¿Qué nos queda en estos días? En estos días, tenemos que prepararnos para la gran movilización. Tenemos que prepararnos para no confiarnos. Hay que movilizar las conciencias. Hay que movilizar los corazones en las urnas. Tenemos que ganar los 16 distritos, porque la doctora Claudia Chembao confía en Puebla. Será la próxima presidenta de México. ¡Que viva Claudia Chembao! Nuestra próxima presidenta. Y, amigas y amigos, tenemos que cuidar las casillas. No podemos confiarnos. Todas las encuestas, todas, nos arrojan una diferencia cada vez creciente. Pero eso, eso me preocupa, porque puede generar confianza, exceso de confianza. Nosotros tenemos que pensar que el día de la jornada vamos a ganar la elección. Y tenemos que ir a arrasar en las urnas, en los 217 municipios, amigas y amigos. Quiero terminar, quiero terminar, quiero terminar, primero agradeciéndole a todas y todos los poblanos. Quiero terminar agradeciéndole al creador, sin duda. Yo soy un hombre de fe, y sé que él nos guía en las diferentes formas que cada quien tiene de pensar. Y quiero agradecerle a mi esposa, porque ella, ella ha estado cuidando a mis hijos. Ella, ella ha sido muy generosa conmigo, y al cuidar a mis hijos, a mí me ha permitido servirle a Puebla durante más de 30 años. Poderme dedicar a corresponder la confianza que los poblanos me han tenido desde que fui presidente municipal en Acatzingo. Gracias a mi familia, porque mi hijo Alex fue muy importante para poder entender la tecnología. Y la verdad es que el proyecto de nacionalización del litio que el presidente, el mejor presidente de México, logró con la nacionalización, mi hijo Alejandro me ayudó a entenderlo. Gracias hijo, gracias hijo por estar conmigo. Y qué decirles de mi hija Ceci, que es una extraordinaria chica. Gracias hija, por tu don de gente, por tu amor, por tu cariño, por tu comprensión, igual que tu mamá. Y mi hija Cristinita, chiquita, no pudo estar aquí porque todavía se pone nerviosa. Pero también a ella le mando mi corazón, porque los quiero. Gracias Ceci, de verdad. Aquí a mi derecha, aquí a mi derecha, está mi papá. Está mi papá, Rafael Almenta. Él, él es un hombre muy sencillo, muy humilde. De él he aprendido muchas cosas. El amor al deporte. Él fue beisbolista, futbolista. Le gustó el voleibol. Practicó el básquetbol. Es un nadador extraordinario. Nunca ha fumado en su vida, nunca lo he visto fumar. Yo no fumo, gracias al ejemplo que él me dio. Y yo amo al planeta, amo los árboles. Tengo 27 años plantando árboles, porque mi papá me llevaba del Carmen al Cerro de Loreto y Guadalupe. A mi hermano Rafa y a mí nos llevaba y ahí nos iba diciendo la importancia que significa cuidar el medio ambiente. Por eso soy perruno y gatuno. Por eso amo al medio ambiente y amo a Puebla. Gracias papi por estar aquí. Gracias por dar un ejemplo. Te doy mi palabra papá. Mi papá, mi papá es una gente honesta, honesta. Te doy mi palabra papá, de que voy a ser un gobernador honesto. ¡Venga! Te doy, te doy mi palabra Ceci, hijos, de que voy a ser un gobernador justo. Y les doy mi palabra a ustedes, que son mi equipo y que yo soy equipo de ustedes, que voy y que vamos a trabajar los 2.191 días para que se sientan orgullosos de apoyar al próximo gobernador de Puebla. ¡Que viva Claudia Sema! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva Morena! ¡Que viva el PT! ¡Que viva el Partido Verde! ¡Que viva Nueva Alianza! ¡Que viva Fuerza por México! ¡Que viva Pepe Chedragui! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Compañeros! ¡Compañeras! ¡Fuerte el aplauso para nuestro próximo gobernador! ¡Alexandro Albaentas! ¡Gobernador! 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 ¡Que se escuche, se apoye el respaldo! ¡Para nuestro próximo gobernador! ¡Alejandro Albaentas! ¡Arabío! ¡Arabao! ¡Arabismo! ¡Morra! ¡Alberta! ¡Alberta! ¡La Ronald Altan! Gracias.